... ... Largaron la novena prueba de broma sobre la distancia de 1.100 metros. Talera rápidamente hasta la delantera, la número 4, tirando la ventaja sobre el 7, a cuerpo medio lo hace el 10, por la estrella de la pista, junto al 8, por dentro viene avanzando el 5, muy cerca el 9, muy cerca el 2, a dos cuerpos el 3, a cuerpo medio la número 6, que cierra la marcha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 800 metros, y el 4 frente de la carrera, medio cuerpo de ventaja sobre el 7, medio cuerpo está la vez en la competencia número 8, a dos cuerpos y medio lo hace el 5, junto a la empalizada, muy cerca el 9, más atrás el 2, a dos cuerpos el 6, a cuerpo esta la competencia número 3, continúa cerrando la marcha, en la demarcación de los 500 metros, se mantiene siempre el 4, marcando camino con la ventaja sobre el 7, abierta junto al 8, y van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, a la número 4 se mantiene en frente de las acciones, dos cuerpos de ventaja sobre el 7, medio cuerpo está el 8, por la estrella de la pista, dos cuerpos y medio lo hace el 2, muy cerca el 5, más atrás el 10, luego avanza en el 9, el 6, y el 3 que cierra la marcha ahora, 220 metros finales, y la número 4 se mantiene en frente del lote, con tres cuerpos de ventaja sobre el 7, a cuatro cuerpos lo hace la competencia número 5, muy cerca el 8, el 9, el 2, el 6, el 10, el 3, 50 metros finales, 4, marcando el camino, con la ventaja sobre la competencia número 7, van a cruzar el disco, la número 4 mantuvo la ventaja sobre el 7, más atrás el 9, el 5, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!